como yo me metí acá yo ya no fui o sea yo todavía estoy en el curso pero como ya no me metí acá ya no fui porque todavía a mí me falta todavía terminar eso ahí lo que me pasó fue que ya perdí el pere pere preguntas o bartender o te bolera no que no estudió bartender y todo eso fue maldo y aún así que es que es cómo se llama cómo se llama tu profesión y dice que barista pero yo carebolista que el seco el seco que supuestamente se llama el futuro 4k yo le dije a mí me gustan los mecánicos los hombres que son estudiosos que tengan ese título y él solo se me quedó viendo así y después llegó donde usted diciéndole mire cama voy a estudiar y todo eso eso de lunes a viernes que es mecánica general y agarraba también de sistemas eléctricos todos los días sábados tiene que ir por ley de lunes a viernes y los horarios no tiene porque a veces a veces entra uno de 8 a 12 y a veces de 8 o todo el día se puede estudiar de 8 de la noche hasta 11 se puede nocturno pero no es técnico el bachillerato es que si ha siempre existido el bachillerato nocturno es que es esto de cocina va a ser y también niña y usted que ese vocabulario y de mamá viene y 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 entonces sin futuro pero por lo menos es y futuro se ve que quiere esa iniciativa cosa de esta le doy mis cosas para que aprenda ah yo tengo todas las cosas que pues ah tengo mis cosas si lo quiere también yo lo doy mis cosas ojalá 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 no sea el arranque porque a veces uno ciega si le gusta va a quedar y si no le gusta yo siento que al principio no le va a gustar porque al principio no le enseñan teoría a uno y además que yo a chepe lo veo muy ermitaño chepe no es sociable para nada ah y y y esos cursos también primero te dan la teoría para ver qué tanto y así tenés el tiempo para huir porque ya después viene lo bueno que son las carácticas así me pasó a mí cuando fui a cocina y a lo de la bartender todo lo de electricidad porque primero pasas toda una semana leyendo leyendo y para todos es bien aburrido pero ya después de haber leído y ya tenés todo ese conocimiento vamos a hacer una votación nosotros conocemos a chepe vamos a ver mire pero quiero decir algo mire y si agarro al técnico no creo que llegue a pasar el examen psicológico no le de la capacidad de mi hombre que pase el examen psicológico porque hacen un examen psicológico y uno va tres días así seguido hacer reto psicológico así como a convivir con los demás a veces vamos a que a veces los colchones con el vigilante estaba metido hablando no 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 pero 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 es que sí sí pero es chepe es chepe no pero es que chepe es sociable pero ya con con otro tipo de gente pero como con bichos que van a estar de la misma edad de él ¿quién sabe? quien sabe pero es que pues si es que el chep es un poco responsable porque él me dijo no quiero estudiar me dijo porque el día de mañana no se sabe hermano me dijo y yo ya estoy preparado no pero es que la verdad es que mire el impulso lo podemos tener varios porque al principio de año si ustedes se acuerdan de los bichos cuantos nos prometieron muchas cosas yo no termino la escuela yo no termino la escuela cuando prometieron muchas cosas diciendo los propósitos de año nuevo y ahora estamos en febrero y ahora en marzo y ahora pregunto yo y ahora pregunto yo a dónde quedaron eso impulso que tenía la mañana en eso se trabaja y va a estudiar y yo que iba a terminar el bachillerato estoy en eso y ya luego ya se te nota que estás en eso vamos a ver tu casa está lo mismo de hace como 45 meses yo no te veo en eso en eso en eso para más veo más y lo que en esto en este momento yo gracias que mueva así de nuevo la mano para que ya no lo vuelvas a hacer porque porque los marcarles de victor en las suscriptoras y las gama vamos a hacer él le hace también a hacerle a a la votación en una piscina lleva una piscina a preguntarle lo que todo lo sabe no lo conoce bien no lo dice todo no mentira vaya cuidado cuidado pase por ahí por favor no lo botaste el hueso te vimos en la cámara venga hacia el pedacito de carne que me dan siempre gracias a Dios no sé quién no sé quién lo vio a la par de tu chava miren dicen que Chepe va a empezar a estudiar mecánica de lunes a viernes por nueve meses mecánica automotriz usted que conoce a Chepe cree usted que va a terminar ese curso o cree que va a salir a los dos o tres meses puede que sí dice una cosa lo bueno que yo de la mano lo tengo a casa pero está en serio ve al Chepe como usted que conoce a Chepe como lo ve que es en el nueve meses no aprende una persona sabe por qué pero lo básico que va a estar embarazado prácticamente a ver qué tipo de mecánica en el mes no es que no estamos hablando de ingeniería automotriz tampoco estamos hablando de lo que puede aprender un bicho como ayudante de mecánico un poquito más adentro un poquito un poquito más piezas del motor y todas las cosas un poquito más cuando uno llega a la casa pero que dice este lulo que dice usted cree usted que sí no pero que aprende sí pero que termina el curso sí o no la cosa sí o no fíjese que yo dije que está bueno porque tomó el Che le va a ir va entonces que le queda el cargo va porque ya vamos a tener un mecánico aquí siempre uno aprende lo básico mediante uno va practicando el problema que tienen los mecánicos es esto vaya a Che le lleva un carro lo dejó baja hacerle esto y esto que tiene el carro vaya él no viene no checa verdad él se va a hacer para otras cosas a comer a abandonando otro a tener otro carro porque yo me he tocado que llevarlo otra vez entonces lo que quiere decir usted es que si fuera otro le quedara viendo que le hagan el trabajo bien pero es un pérdida de tiempo que tiene uno hace que no te lo hace en el momento tiene que ser un mecánico de confianza es desarmarla es desarmarla porque el Che le vaya a estar desarmando una llanta por allá o algo de un carro porque el Che le te voy a ayudar porque no pues si tenía la intención así como está ahorita ahí desarmada así va aprendiendo poco a poco pero ahí también se nota el interés de las personas porque si aquí tenía la oportunidad de de practicar por lo menos algo porque le gustaba entonces porque no lo hizo mire yo el electricista aquí lo aprendí ajá vaya por el mechuga el que tiene sabe mucho es más que un hombre mayor no le aprendió a quemar los focos al menos si ah pues parejo soy electricista yo también pero le digo de que ni siquiera mi primo sabe como conectar una guía con otra guía y quien va a saber o sea que tienen que ser compatibles para colocar un foco o algo así en cambio el niño lo sabe el niño cual niño